¿Cómo se puede expresar públicamente mi desolación y preocupación ante la tragedia que se ha desarrollado el día de ayer, la noche, y que todavía puede seguir generando en una parte muy amplia del país, especialmente en Valencia, también en la Comunidad de la Mancha, Castilla de la Mancha, y en Andalucía. Lo principal es expresar el pésame y la tristeza por tantas pérdidas de vidas humanas. También ha habido un enorme destrozo de infraestructuras y bienes materiales de muchísimas personas. Todavía hay dificultades de acceso a algunas localidades, con lo cual no hay todavía información completa del impacto, del alcance de los efectos, incluso de las posibles víctimas. En todo caso, me tranquiliza saber que todos los medios disponibles, posibles, están puestos a disposición de las autoridades y de los servicios de emergencia. Todos los recursos de las comunidades autónomas, del Estado, de la UME, de las Fuerzas Armadas, servicios de emergencia, bomberos, en fin. Todos están trabajando y lo importante es eso, dejarles trabajar, dejarles ejercer lo que saben hacer bien, de forma coordinada, que no tengan ninguna limitación de medios. Y también mantener a tantas personas que todavía pueden ser afectadas en alerta y tomando todas las precauciones y prudencias necesarias y posibles y atendiendo a las autoridades a las recomendaciones que se vayan haciendo. Junto a la Reina, pues, obviamente queremos transmitir nuestro pésame a todas las familias afectadas que han perdido a seres queridos y que, en algunos casos, todavía no saben qué les ha ocurrido a algunos de sus familiares. En fin, he estado hoy en contacto con el presidente del Gobierno, hace unos instantes, con los presidentes de las comunidades autónomas de Valencia, el presidente de la Generalitat Valenciana, el presidente de la Junta de Andalucía y el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, también con el Ministerio del Interior. Y, previsiblemente, pues, voy a poder tener una videoconferencia desde aquí, desde la base de Aérea de Gando, en Gran Canaria, para tener un conocimiento directo más pormenorizado y detallado de lo que esté ocurriendo y del balance de efectos. En todo caso, pues, gracias por este momento y también es verdad que estamos aquí en Canarias siguiendo un ejercicio de defensa aérea, el principal ejercicio a lo largo del año y por esto la circunstancia de estar aquí en Canarias. Muchas gracias.